Cogemos, ¿no? Buenísima, otro año más. ¿Qué tal? Montegra 2018, terminada y los corrioles de la risa. Palasaca. ¿Qué hacemos aquí? La monegro. La estábamos esperando hace tiempo. Hoy es el día. La monegro es un clásico. Este año nos juntamos con Jaimiki. Vamos a probarla. Este es el año tercero que hago ya y esta es una pasta. Esto es un clásico. Hay que venir porque esta mola muchísimo. Aparte, el día hoy espectacular. Hoy estamos de lujo. Ahora vamos por los dorsales. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a descargar las bicis. Ya hemos pillado los dorsales y vamos a prepararnos ya para la cursa que ya empieza a venir más gente. Empieza a haber movimiento guapo por aquí y vamos a prepararnos todos ya. Saca las bicis y todo. Los croissanes están buenos de cojones. Estamos ya en la línea de salida aquí. ¿Qué pasó? No. 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 Gracias por ver el video. ¿No estamos en el primer video de miento? Por lo menos hemos salvado el bachecito que había ahí de gente. Bueno, vamos a ver qué es, dónde comer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! 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 ¡No te ha parecido este? ¡Brutal! El corriol de bajada con sus Flows, los penaltis, buscando... ¡Si, si! ¡Si! La palabra flow! La vici va sola, solo el de dejarte llevar... Aparte el tren estaba de puta madre ahí, porque iba asinuando, iba haciéndolo para arriba, para abajo. Espectacular, vamos, la palabra es espectacular. A ver si viene Jaime, mira si está por aquí, ya. Ya nos queda nada, cinco kilómetros. Acabamos ya, terminando el tema. Ya lo tenemos listo. Llega lento. Lo que pasa es que este es un salvaje bajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Madre de Dios. Gracias por ver el video.